Señoras y señores, mueve el conjunto de lechuzas, los de la Pablo Guardado, son los que inician tocando la pelota en el medio sector, avanzando en busca de quedarse con ella, pero ahora retroceden el estarse con ella y que la tenga Moreno, Diego con Moreno, Moreno que va a mandar la pelota y mete el pecho, esta puede ser, le va a quedar, sigue Jonathan ahí en esa zona, le puede mandar el servicio, ahí está el centro quien remata, le va a quedar a Moreno, Moreno con la finta. Adelanta mucho ese esférico, la de Gajos que no puede retenerla en el pie y ahora. No puede tener control sobre la pelota, le termina botando, le gana el bote, ya recupera muy bien, va a poner en circulación nuevamente, se da la media vuelta, va a sector de la izquierda, adelanta mucho la pelota, se termina la jugada, porque ahí fuera de lugar está. Contra destinatario y pierden el rumbo de la pelota, cuidado que puede venir un contragolpe, cuidado que solo hay un elemento en la zona baja y ya se está adelantando, acá le va a pegar, mete la diagonal. ¡Se atraviesa en el camino! ¡Qué manera de bajar, qué manera de meterle pulmones al asunto Carlos Navarro! Y cobrando este tiro de esquina de la mejor manera, ya hacen la acción de las jugadas que se practican en la semana, pone el servicio bastante elevado, sale el guardameta, le pone el manotazo Salvador, aunque esto todavía no acaba otro servicio, se amarra el arquero, le va a disparar, ¡gol! ¡Gol! ¡Le pone con la testa! ¡Le pone toda la frente esa pelota Luisillas! ¿Quién es el que se levanta entre todos? Y termina rematando, me parece que el arquero queda un poco amarrado, queda un poco en esa jugada, en lo que vemos la repetición, Carlos Navarro, pero me parece que después de la salida, no, no le funcionó, la segunda, el segundo lance por parte de este joven arquero. Y creo que el guardameta, ahí lo vemos nuevamente en la repetición, se anticipa la salida, sale, sale demasiado tarde, no sale en el momento adecuado. Lo ideal para el guardameta fue quedarse en la zona que estaba, porque iba demasiado lejana la pelota, iba muy bombeado ese balón. Ese control de la pelota, mete el balón, le va a quedar de buena manera, y del otro lado está Juan Quezuela, puede tocar a él o no, prefieren el acompañamiento con Moreno. Moreno con la oportunidad, desde ahí lo va a intentar. ¡No! ¿Con qué tan poco espacio? ¿Con qué tan corto trayecto saca un zapato? Bien, las cualidades de la pierna derecha y de la pierna zurda, veremos ahora cómo lo hacen, va directo el servicio, demasiado largo, ¿quién remata? ¡Oh! Le llega Juan Gerardo Díaz que remata de cabeza, le pone toda la testa a la pelota, pero el arquero que hizo bien el recorrido, que hizo bien el movimiento, termina salvando a ese, a esa jugada. Y es que, cuidado ahora porque se están complicando, ahora seguimos y ya, ya que están completamente... ...dialogando con los jugadores que se encuentran a recibir la pelota, hay prácticamente cinco hombres dentro del área, ¿quién puede rematar el esférico? ¡Gol! ¡De lechuzas! ¡La termina agarrando muy bien de cabeza! ¡Termina poniendo esa pelota, colocando el esférico en un lugar donde el guardameta no podía meter las manos! ¡Vemos la repetición! ¡Qué manera entra esa pelota el guardameta! Ahí vemos otra vez la repetición, el disparo, la manera en que pone la pelota este jugador de lechuzas. La altitud que toma, se da media vuelta con la cabeza, se da la media vuelta, le pega con la cabeza, bien colocada la pelota, el guardameta no podía hacer absolutamente nada. ¡Termina! Termina haciendo su segunda anotación, lechuzas, por el marcador, dos por cero. Ya recupera lechuzas, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Le termina adelantando la pelota, se la deja muy bien, le puede pegar. No pasa absolutamente nada, ¡el trallazo! ¡La pelota que se va por encima! ¡Le estaba! Que pase la pelota y ahora sí viene el contragolpe por la derecha. El esférico que va en largo, pueden aprovechar el contragolpe, le va a quedar, le voy a pegar, le va a pegar. ¡Rebota en el poste y sale! ¡Le pega un cañonazo! Esto sigue, mete la jugada, al final el esférico que choca. Ha tratado de meter el esférico a zona de peligro, ya termina recuperando Moreno, recupera la pelota, hace un recorte, vamos a ver si le puede pegar. La pelota que se termina escapando. Al otro lado hay uno completamente solo, lo hace o no, llega ya a zona predilecta, no quiere saber nada de situaciones negativas y termina reventando. Increíble, increíble lo poco que agregan en este partido, se acaba el compromiso, señoras y señores. Se lo lleva, se lo lleva el conjunto de Lechuza, dos minutos, dos minutos son los que agregaron en este segundo tiempo, cuando se perdieron alrededor de diez. Son situaciones que no nos toca a nosotros decir, pero que bueno, tenemos que comentarlo para que se den cuenta de las situaciones con el tiempo que decíamos había perdido demasiado. Y al final...